Morelia, MIG, pese a que el gobierno anunció el pago de 5 bonos a trabajadores de la educación con clave estatal por un monto superior a los 190 millones de pesos y se cumplió también con la dispersión de pago a más de 500 trabajadores egresados de las normales del Estado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, mantiene sus acciones de protesta. A casi un mes de iniciados los bloqueos en las vías férreas de los 7 puntos en los que se hicieron presentes las regiones, solo permanecen en Calchonchín, mientras que en las Guacamayas y Pátzcuaro se mantienen a las orillas de los rieles. Tras diversos encuentros de representantes regionales de la CNT, se ha anunciado en tres ocasiones el levantamiento total de los bloqueos, pero ello no se ha concretado. Pese a que existen ya recursos legales interpuestos por las empresas ferroviarias en contra de quienes resulten responsables por la obstrucción y los daños a la infraestructura, los profesores no abandonan su lucha en tanto, no se cumpla la totalidad de las demandas que son de tipo económico, político y administrativo. El pasado miércoles, la Secretaría de Educación en el Estado dispersó los pagos correspondientes a los contratos de interinato que tenían más de 500 egresados de las normales del Estado y días después una serie de bonos que se adeudaban al Magisterio, lo que no ha representado un avance suficiente para la Coordinadora, que mantiene los bloqueos y protestas diarias en centros comerciales y oficinas de rentas. Ante la falta de respuesta por parte de la CNT y la continuación del paro estatal de labores que ha dejado sin clases regulares a miles de niños y jóvenes en la entidad, el Gobierno Federal anunció que se interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las consecuencias que los bloqueos y suspensiones de labores del Magisterio representan para la sociedad. ¡Gracias!